La Consejería de Cultura y la UNED de Melilla siguen apostando por acercar a la ciudadanía todo tipo de géneros musicales. En esta ocasión, y enmarcado en el ciclo de canciones en la UNED, será el cantautor Ismael Serrano el que actúe en un concierto acústico en el Centro Federico García Lorca. Tal y como ha explicado la consejera del área, Fadela Mojatar, el concierto tendrá lugar el próximo jueves 26 a partir de las 8 y media de la tarde con entrada gratuita. Y tengo el placer de anunciarles que el próximo invitado será Ismael Serrano, ya saben, con una famada y exitosa trayectoria, cantautor, poeta y con su música reivindicativa, solidaria. Y además que tiene presentado recientemente su último libro de poemas, su último trabajo también discográfico ha sido número 90 en España. Y desde la UNED me consta que tenían muchísimo interés y que llevaban tiempo detrás de poder lograr la actuación de Ismael Serrano y vamos a poder disfrutar de ella el próximo 26 de noviembre, las 8 y media de la tarde, los salones de la UNED con entrada gratuita. Ha recordado que Ismael Serrano ha bebido de la música de grandes autores de la canción como Joan Manuel Serrat, Aute, Joaquín Sabina o Silvio Rodríguez. Por su parte, el responsable de actividades culturales de la UNED, Ángel Castro, ha resaltado que ha costado tres años lograr que este cantautor venga a la ciudad autónoma y que era una vieja aspiración de la UNED. Al mismo tiempo ha agradecido la labor de Cultura y del propio cantante por el esfuerzo para cuadrar fechas. O sea, porque le exigimos siempre al músico, nosotros hacemos un concierto gratis, sin la colaboración al 50% de la Consejería de Cultura no podríamos hacer esto. Y el esfuerzo tiene que venir compaginado con una fecha, el esfuerzo que hace el músico por bajarse su caché, no tiene que venir compaginado con la fecha. Y esa es, ahora hemos cuadrado. En otro orden de cosas, Mojatar ha recordado la agenda cultural para este fin de semana que inicia con la actuación del coro y orquesta Ciudad de Melilla esta noche en un concierto para festejar Santa Cecilia. El sábado también habrá una actuación de Amigos de la Música en el Teatro Crucial. Ambas actuaciones serán a las ocho y media de la tarde. Por último, ha anunciado que su área está estudiando organizar el certamen de cantautores en primavera, por lo que la decisión de no convocar este concurso en Navidades no iba a suponer la desaparición del mismo. Ya os dije que cantautores no desaparecía para nada, que lo que habíamos hecho era pospuesto su celebración en estos días próximos, pues porque había venido un poco todo muy apresurado y porque se habían juntado otras muchas actividades. Decide que lo estamos preparando para poder celebrarlo aproximadamente en primavera, con lo cual será alguna otra oportunidad para poder concitar la atención o la presencia de otro afamado cantautor, como viene siendo tradicional, para que pueda cerrar el evento. Gracias por ver el video.